El presunto violador fue interceptado por una multitud frente a la iglesia de los mormones, donde se presentaron miembros de la Policía Nacional. Luego fue trasladado al destacamento de los alados. No, no sea mentira, eso no es verdad. Que le hagan la prueba. Una muchacha fue que le cogió conmigo y me cayó atrás. Sí, di que sí, di que sí, le decía ella. La multitud agredió con piedras y palos al ciudadano dominicano, cuyo supuesto nombre es Alex, acusándolo de violar a dos menores, uno de 8 y otro de 12 años de edad. Para AN7, Logan Jiménez.